La idea de depositar los miedos acá. Pertenecer a amor, pues, es pertenecer a algo que quiere transformar el mundo. Y creo que en las pequeñas cosas van las grandes acciones, porque uno poquito a poquito va cambiando algo en la mentalidad o en el accionar de la sociedad o de la misma gente. ¡Suscríbete al canal! Muestra todo tu talento, muévete en recorrido o desplazamiento. Bueno, Activarte es un club juvenil que nace bajo la unión de diferentes entes culturales de la comuna. El Club Juvenil Parkour Aurora, que ya es un club juvenil existente y de trayectoria en la comunidad, con un proceso de más de seis años. También está como integrante principal los jóvenes practicantes de Slackline, que es una disciplina deportiva en la cual se pone una cuerda para aprender a encontrar el equilibrio en la vida y también fortalecer el cuerpo, la propriocepción y diferentes beneficios que trae la práctica. Y también practicantes de las artes circenses, amigos que se dedican a los títeres, al clown, y a las contorsiones, a la danza aérea en telas. Entonces, en la Ciudadela realmente Activarte es como la unión de todos los que queremos hacer cultura, de los que queremos promover las diferentes expresiones artísticas y deportivas. Como tal, lo que hacemos es un semillero múltiple, en el que venimos a entrenar tres veces por semana, lunes, miércoles y viernes, en las tardes, en la Ciudadela Nuevo Occidente, en ese sector de la plazoleta de la Bella Suramericana, que es un sector fácil para que lleguen las personas de toda la comunidad, de diferentes urbanizaciones. Aquí vienen personas de todas las edades, vienen chicos de todas las comunidades, indígenas, afrodescendientes, también vienen comunidades que han sido desplazadas, gente del campo, y todos encuentran acá una posibilidad de acercarse al deporte, de acercarse un poco al arte, de acercarse a disciplinas que traen muchos beneficios para la salud emocional, para la creación del individuo y su papel en la sociedad, desenvolverse bien. Una muestra de cómo el parkour, que es una práctica deportiva que fue hace poco acogida por la Federación Mundial de Gimnasia y el Comité Olímpico Internacional, es un deporte muy completo, que busca que el ser humano desarrolle todas sus capacidades, correr, nadar, saltar, trepar, escalar, y que el ser humano en la vida diaria pueda sobrepasar cualquier obstáculo, es decir, que pueda sobrevivir, que es como también una tarea que tiene el ser humano. ¿Quiere aprender parkour? Sí. Bueno, mira, él también hace parkour, él ya entrena con nosotros, entonces él te va a enseñar un poquito de lo que nosotros hacemos, porque en este momento yo voy a contestar unas preguntitas, pero él te va a enseñar lo básico y vas a poner cuidado para que él haga las cositas más fáciles. Y si necesitas, le dices a los chicos de allá que te ayuden a enseñarle. Bueno, yo en el parkour llevo un proceso bastante amplio, más de 12 años como practicante, los últimos 7 años como formador, soy el formador y el precursor de la disciplina en Nuevo Occidente, y también pues una figura muy importante en la ciudad, porque soy uno de los líderes, de las personas que ayudaba a encabezar los eventos y encuentros internacionales que se han practicado acá en la ciudad. Ha sido un proceso muy bonito porque aprendí demasiado, en el parkour aprendí demasiado, siempre busqué un deporte, busqué algo con qué sentirme bien, y el parkour me brindó esa posibilidad de sentir que cada día avanzaba, de que cada día era mejor, de que cada día podía superarme. Me parece que uno de los mayores beneficios es que los jóvenes vengan, se conozcan y aprendan desde el cuerpo, como también entender valores como la comunidad, la disciplina, que tienen que entrenar bastante para poder ser mejores, pero que también es un espacio para compartir con los otros, encontrarse y conocer de otra manera también un lugar, un barrio. Beneficio físico, mental, social, está el beneficio de recorrer ciudad, de conocer el espacio, de apropiarse de un lugar que en un principio no está hecho para eso. Es decir, nosotros venimos acá y estas varillas, esas piedras, esos implementos, no están ahí con una finalidad, solamente están ahí, somos nosotros quienes llegamos a darle un significado, a apropiarnos de una piedra y decir, bueno, hoy la quiero saltar de esta manera, mañana vengo y la quiero saltar de otra. Creo que es muy importante que los jóvenes empecemos a liderar procesos desde las cosas que nos apasionan. A mí me apasiona mucho el hip hop, me apasiona mucho el deporte, las artes escénicas y es un cuento que me he vivido siempre con mucha pasión, de una forma empírica, luego un poco más profesional, acercándome a espacios de formación, pero es el momento de liderar, o sea, en el momento que te das cuenta de que puedes beneficiar a tu comunidad o de que también puedes profesionalizarte en lo que haces, poner tu granito de arena para que la sociedad también vaya mejor. Y la idea es seguir transformando vidas en el sentido de ofrecerle a los jóvenes algo que hacer y desde lo que se beneficien y conozcan muchas cosas para la vida, porque el parkour y el hip hop, las contorsiones, el slackline, todas estas artes que nosotros promovemos son cosas que como nos hemos vivido a fondo y como llevamos una trayectoria artística, pues hemos aprendido muchos valores de la vida a través de ellas, entonces eso es lo que estamos replicando en los jóvenes.